¿El tema de los motocultores ya está sepultado? Bueno, yo creo que ese nunca debió de existir porque no sirvieron para nada. Ahorita vamos a ver el modo de que se entregue maquinaria real de 80 o 90 caballos de fuerza. Motocultores, pues casi la gran mayoría los vemos por ahí en las casas de empeño y menos en las parcelas trabajando. Entonces, pues decirles que realmente nosotros nos gusta y sabemos, conocemos de campo y obviamente vamos a estar luchando en la Secretaría de Desarrollo Rural para que se le dé al productor, al campesino, pues las herramientas y los apoyos reales que necesitan y que realmente le den fortaleza para su campo. ¿Cómo cierra el 2019 el campo? Bueno, al día de hoy, pues no se manejaron más que 400 millones de pesos. El apoyo fue muy limitado, muy raquítico. Obviamente, de todos los que metieron sus solicitudes de apoyo, yo creo que no hubo ni un 10% de personas que sí fueron beneficiarias. El otro 90% se quedó afuera. Pero en este año, bueno, pues hay que volver a hacer las solicitudes, meterlas y desde luego nuestro deber es impulsarlos ahí dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural para que salgan sus proyectos. Pero al día de hoy, bueno, pues no hay gran cosa que se pudo lograr del campo porque ya fue un presupuesto que nos dejó etiquetado los Moreno Valle, hay que decirlo claro. Y el gobernador interino, pues también no prosperó gran cosa el apoyo. Cerramos con ese presupuesto muy raquítico. Pero hoy, para el año 2020, nos vamos con 1.649 millones de pesos, que es un 300% más comparado con el año pasado. Respecto a los programas que usted gestionó, ¿todos han sido entregados en tiempo y forma? Sí, en su mayoría. Sí, realmente los que hacen, por ejemplo, su solicitud de calentador o de tinaco, normalmente a los 15 días se les va entregando, ¿no? No dejamos que se rezaguen más, ahorita incluso ya no estamos recibiendo solicitudes hasta entrando el año que viene, porque a veces el dólar tiende a subir o los precios a incrementarse y pues no queremos entrar en ese dilema, por eso estamos esperando que entre ya el nuevo año para que con nuevos precios y nuevos programas, pues entrarle con todo. El día de ayer el gobernador del Estado presentó su primer informe. ¿Cómo lo evaluó a usted? Positivo, yo pienso que lo que realmente se está viendo, pues el tema del combate a la corrupción, vienen más de mil patrullas ya para todo el Estado, incluso aquí para nuestro distrito y municipio, pues pedimos más de 15 patrullas que serán entregadas próximamente para los municipios. Y bueno, pues decirte que realmente vemos que nuestro gobernador pues va realmente haciendo buenas acciones, esperemos, próximamente también ya vamos a tener ya la presencia de la Guardia Nacional ya establecida aquí en Tecamachalco, les vamos a estar informando al respecto, pero pues se van a mejorar muchos temas de la seguridad pública, se van a contratar más de 2 mil policías con un incremento al sueldo muy considerable y todo eso pues va a ayudar mucho para serenar la situación de nuestro distrito y nuestro Estado completo. ¿Algún mensaje final para todos los ciudadanos? Pues desearles nada más a todos el más feliz de la Navidad y un año próximo muy próspero y que sea realmente pues de mucho éxito para todos los ciudadanos de la región. Gracias.